Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiantes. Nuestra mesa redonda continúa acercándose a cómo se están manifestando en diversos sectores de nuestra economía y de nuestra sociedad. El tema del comercio electrónico, los pagos digitales, la transformación digital, todo en medio de un proceso de bancarización en el que estamos inmersos como sociedad. ¿Qué está pasando en el turismo? ¿Cómo se ha enfrentado este desafío? ¿Desde cuándo ha comenzado todo este proceso? ¿Cómo se puede acelerar en medio de estas circunstancias? Sobre eso estaremos hablando esta tarde en nuestra mesa redonda, que tengo el placer de estar compartiendo con el compañero Alberto Venero Lemus, viceministro del Ministerio del Turismo, la compañera Liu Bersi Pérez Guillén, vicepresidenta primera del Grupo Empresarial Cubasol, el compañero Pavel Pavón Vargas, director de Tecnologías y Sistemas del Ministerio del Turismo, y el compañero Ernesto Alavés Alavés, vicepresidente de Economía y Finanzas del Grupo Empresarial Gaviota. Con ellos estaremos compartiendo nuestra mesa redonda de hoy. A ustedes los invito a que nos acompañen para que tengan información de primera mano. Y vamos como es habitual a nuestra sección la noticia del día. Hoy 4 de septiembre en toda Cuba ha comenzado el curso escolar en la educación general y se han reanudado las clases en la educación superior. En el acto nacional por el inicio del periodo lectivo 2023-2024, el presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez presenció la alegría de niños y niñas que regresaron a las aulas, de maestros y familiares que también dieron la bienvenida a un curso normal después de la pandemia de la COVID-19. El mandatario cubano conoció de las proyecciones de la educación general en un momento complejo para el país, pero donde el sector se empeña para salir adelante y trabajar por brindar un proceso docente con calidad. Diversas situaciones nos harán impulsar en cada lugar de modo permanente la evaluación y el perfeccionamiento de prioridades vinculadas con el mejoramiento de la infraestructura escolar, la alimentación, el transporte, la estabilidad en el completamiento de la fuerza docente, el trabajo metodológico. Para ello, encontraremos en la unidad y el esfuerzo compartidos las mejores soluciones. Todo lo que se ha hecho, lo que nos propongamos, solo es viable con la participación comprometida y decidida de todos, porque de todos es esta conquista. Como parte de la celebración, Díaz Canel se acercó a los pequeños, los felicitó y compartió de asombros que posteriormente se extendieron en el recorrido por la escuela primaria. Comprobó la disponibilidad de base material de estudio y organización de aulas y otras áreas docentes, fruto de un trabajo intersectorial y comunitario. Pero fue también este día el de diversas motivaciones para niñas, niños y padres. Comenzaron las clases y era, este septiembre del 2023, lo más deseado. Muy feliz, mi mamá me despertó muy contenta porque estaba muy ansiosa de que ya empezara mi cuarto grado. Amanecí feliz porque iba a comenzar un nuevo día en mi escuela, ya después de muchos años de estar en casa encerrada por la COVID y encontré mi escuela linda y muy reparada. Aparte de eso, encontré a nuestro querido presidente, Miguel Díaz Canel Bermúdez. Esta es mi escuela y a mí me gusta. Está hermosa. Estoy contenta en mi escuela porque el presidente me cargó. Y estoy muy feliz y contenta con mis amiguitos y con mi profe. Y voy a estudiar mucho, mucho, mucho. Vengo hoy a empezar este curso escolar con mi nietecito, que va a empezar. Muy contenta de que nuestro país haya logrado después de estos tres años de pandemia y sin poder hacer un curso escolar normal, vamos a tener un curso completo con todas sus semanas correspondientes. Bueno, yo me siento muy contenta y muy alegre, incluso con el cambio de la escuela, el apoyo de la comunidad, que todo el mundo se gobierna, todo el mundo se unió y hizo aquí para que esta escuela hoy estuviera con esta belleza. El actual curso escolar de la educación general cuenta con cobertura docente asegurada, aun cuando se perfeccionan otras acciones para sostener la educación como pilar para el avance de la nación. Bárbara Deaz, Trobajo, Canal Cubano de Noticias. Bueno, fiesta en toda Cuba con el inicio del curso escolar. Noticias sin duda importantes en este país. Varias escuelas renovadas, varias escuelas recuperadas, otras en proceso de recuperación y también algunas a las que todavía hay que seguirle haciendo cosas. Pero lo importante es que las aulas están abiertas, más de un millón 600 mil estudiantes están en ellas y sus profesores intentando que este, que es el primer curso normal después de la pandemia, pues sea todo un éxito en medio de las adversas condiciones que tiene el país. Mañana, por cierto, estaremos en mesa redonda con el ministro de Educación Superior hablando de las universidades cubanas, así que ya los estoy invitando desde hoy. Hablemos entonces de nuestro tema central de esta tarde. El comercio electrónico, los pagos digitales en el turismo cubano. Bueno, como buena parte de los sectores del país que tienen que ver con su proyección externa, con sus exportaciones, con sus servicios al exterior, el turismo cubano ha desarrollado durante mucho tiempo acciones en el ámbito del comercio electrónico. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Cuáles son las proyecciones principales? ¿Hacia dónde se dirigen los próximos pasos? De eso estaremos hablando esta tarde en nuestra mesa redonda. Y quisiera comenzar con el viceministro Alberto, hablando precisamente de ese proceso de transformación digital que tiene el turismo cubano, sus estructuras a lo largo del país, y cómo eso se concatena con las prioridades que tiene la nación también en el proceso de bancarización. Bueno, muchísimas gracias Randy y demás compañeros que nos acompañan en la tarde de hoy en esta mesa redonda. Para nosotros es muy importante este espacio ya que nos permite o nos da la posibilidad de brindar información a nuestro pueblo sobre las condiciones que enfrenta el turismo para dentro de este proceso de bancarización y de utilización de los pagos electrónicos. Es importante decirnos y ratificar acá en esta mesa redonda la importancia que reviste para la economía del país, para las finanzas y para las relaciones financieras entre todos los actores económicos este proceso de bancarización y dentro de ella de los pagos electrónicos. Este proceso de los pagos electrónicos dentro de la bancarización realmente es el que más vínculo posibilita entre la población y entre los distintos actores económicos, ya sean estatales o no, como se ha explicado en otros espacios de esta mesa redonda. Pero vamos a remontarnos un poco más allá y explicar los antecedentes. En el Ministerio del Turismo se utilizan en todas sus instalaciones los pagos electrónicos desde la década de los 90. Es en este momento que se crea FinCime, que es la entidad que procesa las tarjetas internacionales que permiten los pagos electrónicos. Esto, sin lugar a dudas, fue un paso necesario, lo cual estuvo liderado por el Comandante Jefe en este momento y obedecía a una necesidad del turismo internacional. Es importante comprender que, aunque estamos empezando este proceso, en estos momentos el turismo internacional ciertamente hace uso de los pagos electrónicos desde muchos años y es una exigencia. Es muy poco habitual que los turistas, que los visitantes se desplacen por el mundo moviendo grandes cantidades de efectivos para disfrutar de sus vacaciones. Es por ello que, como se explicaba en el anterior espacio de la mesa redonda por los compañeros de FinCime, el turismo posee el 29% de las infraestructuras de POS que existen en el país hoy porque ciertamente lleva un nivel de aseguramiento desde el propio turismo internacional. Esta situación, si bien es cierto que no nos podemos conformar con lo logrado hasta la fecha, sí es importante reconocer que estamos en mejores condiciones para enfrentar este proceso porque hay una infraestructura desplegada a lo largo y ancho del país aunque el nivel de despliegue varía en función de las características de cada entidad y de lo que hasta ahora ha sido una prioridad de trabajo en el despliegue de estas tecnologías. Y lo más importante es la experiencia acumulada en todo ese ámbito. Ese enojado que poseen nuestros trabajadores en el procesamiento de pagos electrónicos fundamentalmente internacionales ha servido de inicio a este proceso de bancarización desde que se comenzaron a utilizar los medios de pagos electrónicos acá en nuestro país. Actualmente, es decir, si bien nos remontamos a los inicios donde eran sistemas muy primarios incluso con el empleo de adhesógrafos que eran algunos instrumentos que se utilizaban para el cobro a los turistas, para la venta de adicionales. Ya hoy estamos hablando de una tecnología de punta. Incluso contamos con POS inalámbricos sustentados en tecnología 4G que da mucha confiabilidad a los clientes porque se le lleva el POS al cliente donde se encuentra. Él puede pagar donde está ubicado, ve en tiempo real la transacción y posibilita mucho también la gestión de venta porque los vendedores, los representantes, las hotesas realmente se están moviendo con estos medios de cobro y pueden promocionar, vender y cobrar en el acto y lo cual favorece la comercialización de este tipo de productos turísticos. Es importante también decir que los clientes internacionales que nos visitan básicamente el medio de pago por excelencia son las tarjetas de crédito. Muy pocos visitantes a nuestro país mueven cantidades de dinero. Sabemos todas las medidas que tiene nuestro país, incluso forma parte de los acuerdos con Gafilat que es que se requiere declarar las cantidades de dinero cuando exceden una cantidad a la entrada del país. Como sucede en esos países a la salida también. Exactamente. Y realmente hay un gran confort de los clientes en el uso diario habitual en sus sociedades de este medio de pago electrónico. Hay distintas modalidades de estos pagos electrónicos. Estamos hablando del POS físicamente y la tarjeta, pero ya hoy se paga por QR, se paga por teléfono. Hay distintos dispositivos que garantizan un nivel de seguridad mínimo que permiten utilizarse y emplearse en los pagos. Y esto para el turismo internacional no ha sido ningún inconveniente, más bien refuerza una tendencia que ellos utilizan hace muchos años en su vida cotidiana. Y lo han hecho sustentado en un grupo de principios. Es decir, los pagos electrónicos tienen una mayor seguridad porque no entrañan el riesgo de que se extravíe el efectivo. Esto entraña mayor comodidad, rapidez, flexibilidad. Y otro elemento importante, además de estas características, es un fenómeno que estuvo vinculado en su momento con la pandemia de COVID-19. Ahí se aceleró todo el uso de ese... Exactamente. Porque el uso de medios de pago digitales o electrónicos realmente tuvo un crecimiento importante en el mundo y en el país porque permitía prescindir del uso de efectivo y de la manipulación del dinero que eran vías de contacto que podía traspasar, transmitirse el virus entre personas. Y realmente hubo... Se limitaron los contactos, el empleo de estos medios de pago fue algo que tuvo un crecimiento muy fuerte. Otro elemento importante, un poco con los antecedentes de preparación para enfrentar este proceso, es que se aprobaron en un grupo de entidades a ejercer la venta o efectuar la venta de productos en MLC. Esta aprobación y esta actividad de venta en MLC, desde que se concibió en un inicio, se crearon todas las condiciones para que funcionaran exclusivamente o empleando los cobros y pagos electrónicos. Empleando las tarjetas, el transfer móvil, los distintos medios que se han enunciado acá que posibilitan estas transacciones. Y esto también dio un crecimiento importante en el empleo de estos medios de pago. La práctica ha demostrado, y en la medida que se van creando las condiciones, no solo los establecimientos en MLC, otro grupo de establecimientos realmente se han acogido a esta práctica de realizar todas sus operaciones empleando los medios de pago electrónicos. Eso, Viceministro, ¿cómo se ha revertido entonces en el comercio, pudiéramos decir, en la actividad de servicio al turismo nacional que también está teniendo una creciente presencia en las instalaciones turísticas? Hay experiencias muy positivas. Después vamos a dar al final de la intervención algunos datos de cómo se ha comportado, sobre todo el turismo nacional en esta etapa estival de los meses de julio y agosto, donde nosotros estimamos de manera preliminar que debe haber más de un millón y medio de pernotaciones en las instalaciones hoteleras de turistas días nacionales y campistas, donde se ha reforzado mucho en la medida de las posibilidades toda la venta de opcionales, de circuitos, de recorridos, hasta la vuelta a Cuba se estuvo intencionando, que son productos turísticos que realmente tienen una gran acogida por la población. Y otro elemento importante es que se ha podido realizar toda esta venta, sobre todo sustentado en los medios de pago electrónico. Realmente era una operación muy engorrosa. Cada vez que iba alguien a reservar las vacaciones de la familia, sacar un recorrido, un circuito, y que iba a efectuar el pago de varios integrantes de la familia, realmente las sumas de dinero eran considerables. Y para UNOTESA, estas trabajadoras nuestras de vanguardia, que están en la primera línea, realmente para ellas recibir esas cifras de efectivo, contabilizarlas, controlarlas, posteriormente hacer el depósito, realmente era una operación muy engorrosa, con mucha inseguridad, y es de las primeras actividades que nosotros decidimos, y ha tenido muy buena acogida, que se acertan los pegos exclusivamente, empleando los medios de pago electrónicos. Y así lo corroboran, ¿no?, los distintos intercambios que hemos tenido, con el cliente interno, que son nuestras agencias de viaje, nuestros turoperadores, nuestros guías, como la acogida por parte de los clientes, porque los clientes también incurrían en un riesgo, si tenían que ir a estas instalaciones, con esas sumas de efectivo, lo cual es un elemento importante, y que ha tenido muy buena acogida, y podremos mostrar también algunos materiales, donde se recogen estas experiencias por parte de las entidades. Hay otro elemento importante, es que existe una relación directa entre los pagos electrónicos y la bancarización, con el desarrollo, con la eficiencia, con la inmediatez, con la seguridad, y es algo que nos potencia, o nos permite escalar niveles superiores de organización de la sociedad. Y este proceso, estos son algunos de los elementos que han permitido que cuente con el máximo apoyo de los principales dirigentes del partido, del gobierno, de todas las entidades, de los organismos nacionales, porque participan varias entidades en este proceso, exista un total apoyo, una total comprensión, no obstante a eso, hay que decir que realmente hay lugares donde no están creadas, las condiciones todavía, y por eso es importante recargar de que estamos ante un momento en que estamos creando condiciones. Si bien es cierto que tenemos un camino andado, eso no nos puede llamar a la conformidad, sino que tiene que ser un incentivo para cumplir la meta y lograr que todos los puntos nuestros de venta en el turismo tengan la implementación del cobro por alguno de los canales de pago, en dependencia de las posibilidades de crear la infraestructura necesaria. Nosotros también, de conjunto con el sistema bancario cubano, hemos creado o estamos utilizando algunos productos como las tarjetas prepagadas, porque si bien es cierto que el mundo utiliza los medios de pago digitales, estos medios de pago electrónicos, realmente el bloqueo se hace presente una vez más como en tantas otras aristas de nuestra sociedad. Y hay un grupo de clientes hoy que aunque poseen tarjetas de crédito internacionales, si las mismas están emitidas por bancos norteamericanos, por algunas subsidiarias de estos, en terceros países realmente no funcionan estas tarjetas de crédito y no pueden utilizarla en Cuba. Ante este problema, realmente están estas tarjetas prepagadas, estas tarjetas para viajeros, que nuestra intención es, hoy se comercializan a través de CADECA, nosotros pretendemos en las recensiones de los hoteles acercarlas mismas, para que no sea un impedimento para estos clientes que nos visitan desde estos países, poder igualmente utilizar los medios de pago electrónicos. Ahí es importante todo el proceso de capacitación también que estamos llevando a cabo, porque tenemos un cliente interno, tenemos un cliente externo, que es la razón de ser de nuestras entidades, a los cuales hay que satisfacer. Y la capacitación en estos momentos está realizándose desde el punto de vista institucional por cada una de las entidades, y estamos desarrollando acciones conjuntas de las cuales Pavel va a hablar posteriormente, que vamos a desarrollar con otros organismos, con el Ministerio de Comunicaciones, con ETECSA, porque realmente en la unión de todos está la fuerza para trasladar el mayor nivel de información, la mayor claridad y dar solución a las distintas problemáticas que se nos puedan enfrentar. Otro elemento importante y que nosotros consideramos una fortaleza es el caso de la empresa de servicios informáticos especializados, GET, que en el Ministerio de Turismo es muy importante, ya que soporta la mayoría de los servicios de hardware, de software, para nuestras entidades y ha trabajado de conjunto con ETECSA en el TransferMover y en su implementación. Tenemos una subcomisión de informática y comunicaciones que preside precisamente la Ministra de Informática y Comunicaciones, donde mensualmente se chequean cuáles son los principales aseguramientos al turismo, las principales dificultades, nuestras principales necesidades, y existe una respuesta conjunta ante estos retos para asegurar un nivel de servicio acorde a los estándares internacionales y a las necesidades del sector propiamente. Una experiencia acumulada que ahora se refuerza con todo este proceso en el país, en el que el turismo nacional se inserta ya de manera natural en todo este proceso de uso del comercio electrónico, de los pagos digitales. ¿Cuál es la base tecnológica de este proceso? De eso estaremos hablando en breve en nuestra mesa redonda. Gracias, Viceministro. 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 plataformas de comercio electrónico, pero Cuba también ha dado sus pasos en ese sentido y para eso se han creado entidades especializadas para el desarrollo de la computación, el turismo y los servicios asociados al turismo en nuestro país. Como decíamos al principio, con nosotros está esta tarde Pavel Pabón Vargas, quien es el director de Tecnologías y Sistemas del Ministerio del Turismo. Me gustaría, Pavel, hablar un poco de cómo desde GET y desde otras entidades que el turismo ha venido desarrollando se ha podido potenciar el desarrollo por un lado de la infraestructura y por el otro lado de los software, de las tecnologías necesarias para ampliar el comercio digital. ¿Cuáles son hoy las prioridades en las que están trabajando y las proyecciones futuras? Sí, buenas noches a todos y gracias por habernos dado la oportunidad de compartir con ustedes lo que desde el punto de vista de tecnología y desarrollo digital se realiza en el Ministerio de Turismo. Quería iniciar diciendo que desde el año 2017 el Ministerio de Turismo se encuentra implementando un proceso de transformación digital donde se definieron tres, en aquella época, tres ejes principales. Uno fue infraestructura y ciberseguridad, porque todo tiene que tener la base tecnológica y siempre teniendo en cuenta las medidas de seguridad informática que hay que tener para garantizar la estabilidad y sostenibilidad de todos los productos y servicios que se colocan en las redes. El segundo eje es el eje de gobierno electrónico y el tercer eje es marketing digital y comercio electrónico. Ahora, en la nueva era, en la nueva etapa, estamos incursionando en un cuarto eje, que son los destinos turísticos inteligentes, que es una nueva tendencia en la gestión de los destinos turísticos. Para nadie es un secreto que las tecnologías han impactado en los diferentes ámbitos del hombre contemporáneo. De hecho, estamos en la cuarta revolución industrial gracias a este desarrollo de las tecnologías. Este desarrollo ha impactado decisivamente en la forma de consumir y de gestionar los productos destinos turísticos en la actualidad. Ya hoy los turistas digitales hacen un uso intensivo de la tecnología antes, durante y después de visitar los destinos. Por tanto, los gestores turísticos han tenido que adaptarse a esta nueva tendencia y entonces también tener una transformación digital en la manera de gestionar los destinos. Entonces, es importante también hablar de que, como expresaba el viceministro, el comercio electrónico no es ajeno al turismo. Ya nosotros, en épocas anteriores donde se dio la posibilidad, pudimos utilizar, por ejemplo, el GDS Amadeo. Utilizamos también las plataformas, las otras internacionales como Booking.com, Expedia, pero producto precisamente de bloqueo, hoy nuestras entidades no tienen acceso a esa plataforma. Cuando hubo la apertura tras Obama, Expedia, Booking, pudieron ser utilizadas. Ahora, después de Trump, han vuelto a desaparecer para nuestro producto. Entonces, nosotros no podíamos quedarnos atrás. Teníamos que también comenzar a promocionar nuestro producto y destino en Internet y, además de eso, también incursionar en el uso de las plataformas de comercio electrónico. ¿Qué vías hemos usado? Bueno, para eso, primero lo que hemos tratado es crear infraestructuras, porque las infraestructuras realmente no permitían de que los gestores turísticos, desde sus instalaciones, pudieran acceder a los sitios, a las plataformas, a las redes sociales para promover. Entonces, lo primero que hicimos de conjunto con el GED fue darle la tarea y la misión de crear una infraestructura de banda ancha para poder tener ese acceso a esas plataformas. Eso fue lo primero que se hizo. Y, paralelamente con eso, creamos, entonces, el despliegue de una exigencia que tenían los turistas que nos visitaban, que era que Cuba no tenía acceso a Internet de las instalaciones turísticas. Entonces, esa fue otra misión que le dimos al GED, que cumplió exitosamente, o está cumpliendo todavía, porque al día de hoy, el 80% de nuestros hoteles hoy tienen cobertura Wi-Fi con acceso a Internet desde cualquier parte del hotel. Una exigencia del turismo mundial. Una exigencia del turismo mundial. Este despliegue también permitió que hoy el número de POS se incrementó. Hoy hay más, alrededor de 4.000 POS desplegados, tanto POS-IP como POS-GPRS, en aquellos lugares donde Texas ya ha llegado con la 4G, que son en las cabeceras principales y en los principales polos turísticos. Ahí ya se utilizan ya los POS inalámbricos con esas posibilidades que el viceministro planteaba. Otro desarrollo importante en toda esta etapa fue precisamente el Boulevard Mitranfe, que de conjunto GED con Etexa, desarrolló este boulevard que ha permitido que hoy existan más de 1.000 comercios del turismo que están hoy brindando ese servicio, que para que tengan un número aproximado, se han realizado más de 300.000 operaciones de cobros por este tipo de Boulevard Mitranfe. Y una de las principales ventajas que tiene este Boulevard es que también da la posibilidad de que los teléfonos terminales de los vendedores se puedan convertir en un POS-Virtual. Entonces, eso es lo que en temas de infraestructura hemos alcanzado. Y ahora vamos a pasar a lo que es el tema del comercio electrónico. ¿Por dónde vamos? Bien. El comercio electrónico, el principal canal del Ministerio de Turismo para el comercio electrónico es el portal oficial del turismo en Cuba. Este portal oficial existió desde los años 90, pero su perfil era de netamente informativo y de promoción. A partir de esta revolución, dimos, bueno, si ya estamos ya publicando toda la información. Tenemos un público público que está allí con nosotros. Entonces, vamos entonces a cerrar el ciclo. Y entonces lo que hicimos fue que permitimos, instintamos un motor de reserva y garantizamos que los turistas puedan también, además de decir yo quiero ir a Cuba, pueda también reservar. A este proceso se comenzó con pasarelas de pagos internacionales, que también han sido perseguidas y además hemos tenido que estar buscando la manera de poder garantizar el pago de las tarjetas internacionales. Pero con el surgimiento de los canales de pago, como en Zona y TransferMovil, se le fueron incorporando y entonces ya también existe un público y un acceso de la población cubana a estos canales de venta directa que tenemos en Cuba. No obstante eso, quiero decir también que no es el único canal de reserva. Existen las corporaciones, las cadenas hoteleras tienen sus sitios corporativos para reserva. Las cadenas extranjeras que administran nuestros hoteles tienen también sus corporativos. Los hoteles tienen sus páginas web para reservas directas. Existen, y es importante decir que este desarrollo ha sido aceleradamente, ha sido posible gracias a las empresas de nuestras estatales, GED, a los parques científicos tecnológicos, a MIPIMES que se nos han incorporado en todo este proceso. Entonces, en sentido general, el turismo continúa avanzando en este proceso de transformación digital y la meta nuestra es, en realidad, continuar este proceso hasta lograr que todos nuestros hoteles tengan la cobertura Wi-Fi para el servicio de internet al cliente, que puedan, el GED desarrolló un portal que se llama el portal del turista donde se informa sobre las actividades y además brinda la posibilidad a los que están ya en el hotel poder entonces hacer reserva de los incentivos y otras actividades, excursiones y demás que se brindan desde el hotel. Eso también impacta en los turistas nacionales pensando también en un desarrollo futuro. Por ejemplo, hacia el campismo popular, hacia las instalaciones que dan servicios a la población. Sí, es correcto. Lo que ocurre con los campismos es que los campismos sí dependen por el lugar donde están ubicados. El clavado. Tenemos problemas con la accesibilidad hacia esos lugares. No obstante eso, más de 40 campismos que los campismos hoy tienen ya Wi-Fi para dar servicios de internet en la modalidad como si fuera un parque Wi-Fi. Y también pueden entonces acceder a este tipo de actividades. Pero lo que sí, el proceso de bancarización este que estamos, que está inmerso el país, nos brinda, nos brinda a todos nosotros, los cubanos, a que podamos acceder más cubanos a estos productos y servicios que hoy están publicados en línea. Así que no es que estén publicados por la bancarización, sino que la bancarización va a proporcionar la facilidad a nuestros compatriotas a que puedan acceder a estos servicios turísticos que ya están en línea y que, bueno, se puede reservar desde la comodidad de su hogar. Claro, la misma medida en que eso crezca. Bueno, imaginemos si en este verano hubo un millón y medio de Turistas Díaz, decía el viceministro, como promedio cuántos pagos digitales no se pudieran hacer, cuántas actividades de comercio electrónico no se pudieran hacer en medio de temporadas en las que el turismo nacional es el predominante y, por supuesto, también aporta a la economía del país. ¿Cómo se manifiesta eso en algunas de las cadenas turísticas cubanas, tanto hoteleras como extrahoteleras? De eso hablamos ahora en nuestra mesa redonda. Gracias, Pablo. A la alcance de un clic o en la pantalla de tu móvil Las noticias de Cuba y el mundo El análisis a profundidad de los acontecimientos La imagen y los sonidos de cada día Los comentarios de nuestros lectores Cuba Debate Una mirada desde Cuba en el espacio público digital www.cubadebate.co Bulevar Mi Transfer Una opción para gestionar el cobro en línea de productos y servicios a través de TransferMóvil Para establecer tu negocio en el bulevar, realiza la contratación de forma digital y gratuita en www.transfermobil.etexa.cu Disfruta de los beneficios que te ofrece Súmate a la era digital con Bulevar Mi Transfer Gaviota es una de las más importantes cadenas turísticas cubanas Le pido disculpas por la música que se quedó en el aire Gaviota es una de las más importantes cadenas turísticas cubanas Y por supuesto también ha estado inmerso desde hace mucho tiempo en todo este proceso de transformación digital Con nosotros está esta tarde el compañero Ernesto Alavés, Vicepresidente de Economía y Finanzas de Gaviota Y me gustaría Ernesto, pues hablar precisamente de qué está pasando en Gaviota con el comercio electrónico, con los pagos digitales ¿Cómo han venido desarrollando esta experiencia? ¿Qué resultados se han alcanzado? ¿Hacia dónde se mira en los próximos meses? Buenas noches a todos los televidentes y radio oyentes Y gracias por ofrecernos la oportunidad de compartir lo que desde hace muchos años venimos haciendo Y que a fecha de hoy el proceso de bancarización como tal en el grupo de turismo ha sido gradual En los últimos 10 años se ha fomentado el uso de todas estas opciones que no son más Que realizar los pagos de productos y servicios mediante el uso de instrumentos de pago y canales electrónicos En lugar de utilizar dinero en efectivo El viceministro explicaba todas las ventajas que esto nos da Nosotros llevamos varios años trabajando en esta actividad Y hoy, por ejemplo, qué instrumentos de pago fundamentales llevamos Las transferencias, cheques, cartas de crédito, letras de cambio Como alternativas al efectivo Igualmente los canales electrónicos que más utilizamos Como ya explicamos, están los terminales de punto de venta O el post, pasarelas de pago, transfer móvil O la pasarela de pago en zona y la banca remota como tal Bien, ¿Qué hemos potenciado nosotros fundamentalmente en nuestras operaciones? Con los clientes directos es la utilización de los TPU O terminales de punto de venta post, como más todos lo conocemos Tanto en las ventas de servicios en los hoteles Como en los puntos de venta de Gaviota Tour Y en los puntos de renta de Transgaviota A fecha de hoy, podemos decir que tenemos 868 post O terminales de punto de venta Distribuidos tanto en la hotelería y la extrahotelera Como Gaviota Tour, como Transgaviota, como las marinas También tienen este servicio que lo ofrecen Donde hemos ido, esto ha sido un proceso paulatino Hoy estamos hablando de bancarización Pero es un proceso que venía de mucho antes Sí, venía de mucho antes Que nos llevó mucho tiempo Primero el completamiento, el equipamiento Después, como ya se habló aquí Nos percatamos de que hacía falta también Los inalámbricos para llegar directo al cliente Entonces fue adicionar a los que teníamos el inalámbrico Y eso nos ha llevado a que a fecha de hoy Prácticamente el 99% de nuestras operaciones de cobro Formen parte ya de este sistema de bancarización O sencillamente de cobro electrónico Por decirlo de alguna manera Muy rápida El 99% ¿Dónde es que no lo tenemos? Donde no se puede prácticamente hacer de otra manera Hemos visto y hemos desarrollado en algunos lugares Donde por ejemplo Si vamos a desarrollar el senderismo en tope de collante Ahí nos cuesta realmente mucho trabajo No hay señal que nos permita Ni con inalámbrico llegar Bueno, se acepta el efectivo No es que nosotros reneguemos en ningún momento De la utilización de efectivo Ahora lo que sí es cierto es que se encuentra En nuestras instalaciones en niveles mínimos Lo que usted debe tratar siempre es de darle la opción A las personas Sea turismo nacional, sea turismo internacional El turismo que sea De que tenga acceso a pagar los servicios Que él quiere disfrutar Por eso siempre decimos que con el proceso de completamiento De los terminales de punto de venta La utilización de efectivo en nuestras ventas Se encuentra en niveles mínimos No es que no lo tengamos Pero prácticamente lo hemos llevado a niveles muy bajos Paralelo a esto Y de conjunto ahora Estamos también desarrollando el código QR En su implementación Realmente nosotros hemos potenciado El tema de los terminales de punto de venta Es lo más común para Sobre todo para el turismo internacional Exactamente Porque de ahí viene Como se explicaba Viene del turismo internacional Pero ya con el turismo nacional Les crea también otra dinámica Claro que sí Otras posibilidades Ya se conoce cómo trabajar en tiendas Ya se sabe cómo hacer O sea, prácticamente De ahí ya tenemos vinculado a todos los bancos Ya cómo funciona Los registros diarios O sea, porque todo esto tiene que ir aparejado A una contabilidad certera Que te refleje los números Que realmente usted está explicando Que le está dando la venta A esto le estamos adicionando hoy El código QR Que ya se comienza a implementar En nuestros puntos de venta Como complemento A la gestión de cobre de servicios O sea, nosotros no estamos diciendo Que vamos a suplementar O vamos a quitar el TPV El terminal de punto de venta En el poste Sino que vamos a dar también Como opción El QR Porque la tecnología Nos lo está diciendo Y tiene muchas ventajas Que aquí se habló O sea, tiene seguridad Tiene rapidez en las operaciones de cobro Permiten que se realice de forma automática Evita errores en la transcripción Porque ya con el código Que no es más que un código de respuesta rápida Que tiene un grupo de información puesta Ya usted tiene todo Para que eso se desarrolle Y se procese Eso nosotros lo estamos incorporando Ahora, eso es desde el punto de vista Para cliente O para dar el servicio También nuestra empresa Nuestra gestión empresarial ¿Cómo funciona? Hacia lo interno Hacia lo interno Nosotros prácticamente El 100% de nuestras operaciones No son efectivos O sea, no tiene nada que ver con el efectivo Ahora, ¿cómo lo hacemos? A través de transferencias Cheques, cartas de crédito Y tenemos un amplio uso De la banca remota Porque nosotros con BANDEC Nos hemos desarrollado Con los bancos comerciales Fundamentalmente BANDEC, BFI Para desde nuestros puestos de trabajo Hacer el procesamiento de esta información Esto es muy importante Porque primero no medio efectivo O sea, después le queda Toda la trazabilidad contable Para el registro y el control interno Que es tan importante En todos los momentos Del desarrollo económico De cualquier entidad Y con este desarrollo Con virtual BANDEC Usted tiene en tiempo real La disponibilidad que tiene en banco O sea, puede procesar todo Entonces, por tanto Nosotros La gestión empresarial como tal A lo interno Tanto el pago de proveedores Como el cobro de los servicios Venga a decir Que hemos hablado del cobro directo O sea, pero nosotros tenemos cobro Que viene del exterior Porque el servicio El cliente internacional También viene por paquete Y todo eso es cobro Y viene por transferencia Y por tanto Nosotros Prácticamente el efectivo Lo tenemos limitado Lo tenemos limitado A operaciones específicas Le hacen esas operaciones específicas Si usted tiene que coger Un poncho, una goma O tiene que hacer algo Bueno, algo que usted No pueda llevar Por instrumentos de pago Bueno, lo hacen efectivo A ver que lo eliminemos Bien Es importante también Destacar Que el pago de ingresos personales De nuestros trabajadores Lo hemos desarrollado A través de las tarjetas Esto es muy importante Nosotros Aunque no parezca Que es al cliente Que compró Un servicio turístico Pero para nuestros trabajadores Y también para el servicio Es muy importante Se reduce el tiempo De cobro del trabajador No vamos a hacer toda la historia Pero los que damos Un poco de tiempo Sabemos cómo era En sobrar Extraer dinero Hacer todas esas cosas Y hoy tenemos ese tiempo Prácticamente minimizado Las facilidades En los pagos De los servicios personales Hoy usted puede cobrar Del primero al cinco De cada mes Y ya del cinco al diez Está haciendo todos los pagos De los servicios básicos Que eso ayuda mucho A la economía del país Y la reducción De los gastos De manipulación Seguridad y protección Del efectivo Bien Para ir concluyendo Con la idea En el grupo de turismo Hemos Hemos realizado El esfuerzo significativo Para fomentar La bancarización Y reducir El uso de efectivo En nuestras operaciones Ahorita le daba Unos datos El 99% El 98% Prácticamente es el 100% A lo interno De nuestras operaciones Y prácticamente El efectivo Que nosotros Movemos Es mínimo Y hemos promovido El uso De instrumentos de pago Y canales electrónicos Asociados con todos Los actuantes Puede ser MinTur Puede ser El banco Con el que sea El problema es Y agiliza Mucho La actividad Empresarial De nuestro grupo Es bueno Ernesto Para el turista Y es bueno Para la empresa No es bueno Para los dos Por supuesto Es muy bueno Para el turista Porque es su característica Natural Utilizar este sistema De pago Y es bueno Para la empresa Porque el registro Es oportuno Es en el momento Es en el momento Usted le puede dar Un seguimiento Puede hacer cualquier Es más Le puede hacer cualquier Descuento A cualquiera Puede hacer un trabajo Más serio En el registro De las operaciones financieras Y eso En estos tiempos En que una habitación Por noche Puede costar Miles de pesos Cuando usted Lo lleva a una familia Como se decía Ahorita aquí No es lo mismo Andar con una cantidad De efectivo Y si a veces No son billetes De mil Pues entonces Eso es más Complicado todavía Y para quien lo tiene Que recibir También es una complicación Es decir Que también facilitar Los pagos digitales En este ámbito Para el turismo nacional Es una ventaja Pero que pasa En las instalaciones Extrahoteleras Veamos la experiencia De Cubasol Una empresa Que fundamentalmente Trabaja Todo el sector Extrahotelero Como señalábamos Al principio Está la vicepresidenta Primera De este grupo De empresaria La compañera Y me gustaría Que nos hablara De la experiencia De Cubasol ¿Por dónde andan hoy? ¿Cuáles son Los avances Que han tenido En este uso? Sé que las personas Preguntan mucho Por Palmares Porque es la que más Distribuida está En todo el país ¿Por dónde andan Palmares? ¿Y cuáles son Las perspectivas Hacia el futuro? Sí, muy buenas noches Randy A todos los televidentes Ante todo agradecer La oportunidad Que nos ha dado De explicar Y de informar A la población Sobre todas las acciones Que viene haciendo La actividad Extrahotelera En esta importante tarea Que es la informatización De nuestros servicios Y la implementación De los cobros electrónicos Como usted decía Cubasol Es un grupo Integrado por seis empresas Atendido por el Ministerio De Turismo De estas seis empresas Son cuatro Las que tienen Un impacto más directo De esta actividad ¿No? O de este desarrollo En sentido general En las cuatro empresas Hemos trabajado Por implementar Vamos a llamarle herramientas Cuatro herramientas fundamentales Primero por lograr Que cada una de ellas Tenga su propia Plataforma de venta Y decimos cada una de ellas Porque después vamos a explicar Un poquito más al detalle Pero las cuatro Brindan servicios diferentes Aunque son extrateleros Cada cual tiene su peculiaridad Trabajamos por implementar Los códigos QR Tanto en zona Como en transfer móvil Y por implementar Un nivel de post Hasta donde las prioridades Y las condiciones técnicas De las instalaciones Lo han permitido Ha sido ardua la tarea Que comenzó Desde hace muchos años Como ya se ha explicado Por el viceministro Alberto Por el director De tecnologías Y sistemas Y en el caso De la extrahotelera Bueno, con la complejidad Que tienen sus servicios La dispersión geográfica La cantidad de instalaciones Estamos hablando De más de 1.600 instalaciones Entre las cuatro empresas Que vamos a mencionar Bueno, es grande El despliegue Para lograr Los niveles de avance Que ya hoy tenemos Aunque todavía No nos sentimos satisfechos Con ellos Algo que mencionaba Hace un rato El viceministro Y que ha constituido Una actividad fundamental Es la capacitación De los trabajadores Estamos hablando De un grupo Que tiene más de 20.000 trabajadores Y no solo son Los que ven clientes Los que están de cara A la prestación De ese servicio Sino también Los comerciales Los económicos Y todo lo que está detrás De esa propia prestación De los servicios Que ha requerido Un proceso profundo De capacitación Y de que esas personas Adquieran los nuevos conocimientos Que requiere esta actividad Y lo otro Ha sido la creación De condiciones técnicas No es lo mismo Una instalación Como un hotel O como una gran plaza Donde todos los servicios Están dispuestos En ese lugar Y tiene todas las condiciones técnicas Que requiere Para estos despliegues A la red extrahotelera nuestra Que va desde un punto de venta Un DITU Como en el caso de Palmares Que son de los más conocidos Hasta un gran centro De prestación De servicios extrahoteleros Entonces Eso ha complejizado un poco La creación De esas condiciones técnicas Para lograr Los niveles deseados De informatización Y de implementación De los cobros electrónicos No obstante Por dar algunas cifras Entre el 2020 Y el 2023 El grupo En sentido general Ha crecido en 1200 POS Que no es una cifra Despreciable En 1874 Códigos QR En zona Y en 1300 Códigos QR En transfer móvil O sea que Nos hemos restringido A la tenencia De los POS Que es una herramienta Que requiere De una importación Que lleva un nivel Mayor de financiamiento Sino que hemos aprovechado Esas plataformas cubanas Que son un poco Más fáciles De implementar En las instalaciones nuestras Los códigos QR Y eso ha hecho Que comiencen Los cobros electrónicos Quizás no tengan Las tres herramientas O las cuatro Pero puede comenzar Con alguna Con alguna de ellas Y que es un ejemplo Para todos los sectores Que brindan servicios En el país Como podemos extenderlos Utilizando todas las vías Las más costosas Cuando se pueda Pero las más sencillas También Que son mucho más fáciles Estender Efectivamente Bueno En el caso De la empresa De marinas y náuticas Marley Una empresa Como su nombre Lo dice Se dedica A los servicios Fundamentalmente Náuticos Las excursiones Vinculadas al producto Náutico Los servicios de marinas Hoy todos sus cobros Electrónicos Están Se realizan O sea Hoy todos sus cobros Se realizan De manera electrónica Así que esta es una empresa Donde ya Esta actividad La tenemos Bastante consolidada En el caso De la empresa De transporte turístico Trantour Que tiene Bueno Tiene servicios En ambas monedas Pero igual Todos sus servicios Se cobran De manera electrónica Ha desarrollado Una propia Plataforma de venta No lo dije En el caso De Marlin Pero también Tiene su GDS Donde está montado Todo su producto turístico Tiene cobros Mediante la plataforma De transfer móvil En el caso De Trantour Tiene cobros Mediante la Plataforma Denzona Y tiene 169 POS En sus puntos De renta O sea Que con su plataforma Los POS Y las herramientas Denzona Y transformó Y cubre Todos los Cobros Electrónicos Estamos hablando De 659 Tiendas Estamos hablando De volúmenes De instalaciones Importantes Está al 98% De implementación De esos cobros Electrónicos Solo nos van quedando 14 tiendas Donde hoy Las condiciones técnicas No lo han permitido Y que se espera lograr Antes de que cierre el año Pero además De tener esos POS Que como decía El vicepresidente De Gaviota Bueno Fue una de las herramientas Primeras Que comenzaron A implementarse Cuenta Caracol También Con 704 Códigos En zona Y con 746 Códigos En transfer móvil O sea que no nos hemos limitado Aunque tengamos los POS A que solo sean los POS Y no hemos tratado De que cuenten Con todas las opciones Para que el cliente decida Con cual de ellas Prefiere Realizar su Pago Y en el caso De Palmares Que la hemos dejado Para el final Sabemos que Que algunos Clientes Nos han mostrado Algún tipo de preocupación Precisamente Porque es la empresa Más grande Es la más dispersa Está presente En casi todos Los municipios Del país Estamos hablando De casi 700 Instalaciones Que brindan Servicios Gastronómicos Recreativos De ocio Fundamentalmente Aunque no está Al 100 Como casi están El resto De las empresas Que mencionamos Si ha tenido Un desarrollo Acelerado De la informatización De sus procesos Y hoy cuenta Con 393 POS instalados 495 Códigos QR Para realizar Los cobros Mediante la plataforma De transfer móvil Y 726 Códigos QR En la plataforma De zona Y además Trabaja De manera Ardua Por lograr Antes que termine El año Su plataforma De ventas propias Donde estarán Todas las reservas De los restaurantes De los centros Nocturnos Fundamentalmente Y el cliente Podrá reservar Desde esa plataforma Una vez la lancemos Es decir Como son tan diversos Imagino que ustedes Han establecido prioridades Porque no son los mismos Los grandes establecimientos Que los pequeños puntos de venta Que ustedes puedan tener A lo largo del país En Palmares Por ejemplo Si, ahí Randy Como decía El viceministro Bueno Uno de los avances mayores Se logró Durante la pandemia Y casi que La propia situación Que imponía La pandemia Fue obligando A establecer prioridades Y los servicios Que iban abriendo A la población Eran los servicios Que se priorizaban En toda esta implementación Por eso hay Niveles diferentes De avance Entre las empresas Nuestras Y bueno La creación De las condiciones técnicas También limita En algunos casos A que no se llegue Con las herramientas De la manera Que quisiéramos Y hemos priorizado Donde las condiciones técnicas Están logradas Para salir de manera Más rápida A la implementación De ese cobro electrónico Que el cliente Pueda disfrutar Ya de ese servicio Con esas condiciones Como metas Para concluir el año ¿Qué queremos? Tener Las cuatro empresas Con sus propias Plataformas de venta Donde estén montados Todos sus servicios Ya explicamos Que hay algunas Que los tienen Honduras lo tienen En proceso Pero bueno Llegar al final del año Con todas las plataformas Con la integración De las pasarelas De pago Tanto nacional Como las pasarelas De pago Internacionales Para los clientes Que acceden A los servicios Por esa vía Hacer un óptimo uso De los recursos Que tenemos instalados Dígase fundamentalmente Los POS Se mencionaba Por fin Encima Se hablaba De un 77% De disponibilidad De la red No escapamos A esa situación Y que a veces Instalemos un POS En un lugar determinado Y ese POS No tenga El nivel de ventas Que se esperaba Tener con él Y a lo mejor Tenemos Otra instalación Que demanda También ese servicio Y donde se pueden Lograr con él No solo Mayores ingresos Sino también Mayor satisfacción Del cliente Porque tenga Una mayor afluencia De clientes A esa instalación O sea que Hacemos el análisis De cuál es el nivel De utilización Que están teniendo Los POS En ambas monedas Y tomamos decisiones En función de Ubicarlos Donde mejor Uso puedan tener Y en el caso Específico de Palmares Que como decíamos No tiene los niveles De avance De las otras Pero si ha avanzado Mucho con relación A la situación inicial Que tenía Aspiramos Antes de que cierre El año A que todos Sus servicios De restauración Recreación Centros nocturnos Ya tengan implementados Los cobros electrónicos Y establecer La prioridad De la gastronomía Ligera Para el próximo año Bueno es parte De esos avances El turismo Pues en función De seguir promoviendo El comercio electrónico Los pagos digitales En el país Un sector Que ya tenía Una historia De trabajo En este sentido Y que con el inicio Del proceso De bancarización Ha acelerado Proceso Y se propone Metas importantes Antes de que finalice El año Una facilidad También De pago Para la sociedad Cubana En su conjunto Y por supuesto Una actualización Necesaria De este sector De este sector De cara Al turismo Internacional Vital Clave Para el desarrollo Económico De nuestro país Le agradezco Muchísimo A ustedes Por toda la información Que nos han brindado Y por supuesto Tendremos Resumen En Cuba Debate Foro digital Mañana Desde las 10 de la mañana Para que usted también Pueda dar su criterio Su opinión O su pregunta Sobre este importante tema Nos vemos mañana En una nueva mesa redonda Me voy con las imágenes del día Inicio del curso escolar En toda Cuba Felicidad en la escuela Buenas noches Súmate a nuestro canal En Youtube Y si te gustan Nuestros contenidos Da like Coméntanos tus ideas Y comparte con tus amigos Ah y no olvides Darle a la campanita Así la plataforma Te notificará Cuando subamos Un nuevo material CMHW Ahora en Youtube